Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo de la ION-10 y vamos a presentar sistemas distribuidos aplicados a los componentes de medicamentos humanos. Bueno, entonces aquí tenemos la introducción de lo que vamos a exponer el día de hoy. Vamos a exponer el proyecto en tres etapas. La primera etapa es para dar una pequeña introducción al contexto del problema que estamos tratando de resolver. Posteriormente vamos a hablar de cómo tomamos ese problema y lo adaptamos sobre sistemas tecnológicos o la adaptación técnica. Y al final vamos a dar una pequeña conclusión del proyecto, del proceso, a lo mejor lo que nosotros descubrimos. Para la parte de introducción vamos a hablar de tres componentes. El primer componente va a ser la parte científica, es decir, ¿cuál es el problema científico que buscamos resolver? Hablaremos un poco del proceso de cómo funciona el descubrimiento de medicamentos y de algunos problemas que deben solucionarse para resolver el problema. Posteriormente abordaremos brevemente el planteamiento computacional, en donde introduciremos el método que optamos por utilizar para resolver el problema de descubrimiento de medicamentos nuevos. También daremos una pequeña justificación de la versatilidad y diferentes casos de uso que tiene el mismo. Y para finalizar, vamos a dar una pequeña introducción acerca del planteamiento de lo que nosotros planteamos para la solución de un almacenaje distribuido de datos masivos. Ahora hablaremos de su importancia y algunos aspectos a considerar cuando diseñamos sistemas de almacenaje distribuido. Daremos una breve justificación de por qué seleccionamos dicha tecnología y expondremos algunos de sus factores. Entonces, bueno, primero hablaremos del planteamiento. Para dar una breve introducción al flujo o al proceso de descubrimiento de medicamentos, básicamente vamos a hacer cuatro pasos. El primer paso consiste en hacer un análisis químico de algún componente químico. Posteriormente, bueno, en donde aquí vamos a hablar de, ok, vamos a tratar de tomar en cuenta muchos aspectos de los componentes químicos y cómo se comporta con el cuerpo. A lo mejor hacer análisis toxicológico, a lo mejor hacer análisis toxicológico, a lo mejor hacer farmacoquinético, un poco de análisis de bioactividad en el cuerpo. Y bueno, en base a esto vamos a hablar de cuáles son posibles carbohidratos de componentes químicos. Bueno, en el segundo caso, o en el segundo paso del descubrimiento de medicamentos, es el ensayo filtro. En donde, a lo mejor vamos a tener células vivas en un tubo de ensayo, o en un vídeo, como dice la palabra. Vamos a tener células y vamos a aplicar el químico que nosotros hemos sintetizado, o que creemos que pudieran tener propiedades para, a lo mejor, poner en el caso. Propiedades que van a realizar una función en la célula. Derivado del resultado del proceso unvito, es que vamos a pasar los medicamentos, los compuestos, a un ensayo en vivo. En donde ya, a lo mejor, vamos a probar cómo se comporta este compuesto en un organismo ya vivo. Y bueno, si se pasa la siguiente etapa, o sea, descubre que puede ser bueno para, para, que pasa para hacer la prueba de un humano, entonces, posteriormente, pasamos a la etapa de ensayos clínicos, en donde ya aquí, pues, existe una base de datos gigantesca, en donde, a lo mejor, uno puede, si, 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 si no hay una cura para, para una enfermedad que alguien pudiera tener, siempre existe, eh, existen los ensayos clínicos, en donde, pues, sabemos que son medicamentos que todavía están en la etapa de prueba, pero si, si no hay una solución, puede ser una solución viable para una persona que no tendría una solución. Entonces, este ya se discute, es un tema muy antiguo en el grupo de clínico, ¿no? Se le conoce como ensayo de clínico sumático. Y bueno, para la parte de adaptación técnica, nosotros dividimos entre dos partes. Entonces, en una parte tenemos el almacenamiento distribuido, donde vamos a almacenar todo el conocimiento que hemos adquirido, de las propiedades físico-químicas, de los compuestos químicos, y también vamos a utilizar estos compuestos para analizarlos y para inspeccionar, hasta una inspección de alto rendimiento, ahorita vamos a hablar de qué consiste. Bueno, y aquí para la etapa del análisis, vamos a hablar un poquito acerca de la parvatoquinética, la biodisponibilidad, la toxicidad que pudiera tener ese compuesto en el cuerpo humano, la estabilidad metabólica, afinidad a proteínas, entre otros. Bueno, existen muchos diferentes métodos para analizar de forma computacional la estructura de los propuestos químicos. En este caso, nosotros vamos a pasar plenamente la química combinatoria, que tiene que ver con modificar, hacer modificaciones estructurales a los compuestos químicos, de tal forma que uno pueda optimizar a lo mejor algunos valores, como bioptimidad en el cuerpo, o disminuir la toxicidad, o incrementar a lo mejor la pasabilidad del mismo compuesto, etc. A la vez de estar tratando, y a la vez estar cumpliendo con la función del mismo. Entonces, ¿cómo funciona la química combinatoria? La idea aquí es tratar de encontrar compuestos químicos candidatos que pudieran pasar con esa segunda etapa de análisis. Y nosotros lo lo que hacemos es prácticamente descomponer un compuesto químico, es decir, vamos a tomar como los aspectos de una sonda letal, que vienen siendo los elementos atómicos, como nos conocemos de la tabla periódica. Hay ciertos elementos que nosotros conocemos que están relacionados a la química orgánica. Entonces, esos son los que vamos a utilizar nosotros. Vamos a hacer como a combinarles, a crear como diferentes estructuras, las cuales se ven en imagen, y vamos a optimizar por algunos, para algunos parámetros aquí, tanto por la calidad biológica, a lo mejor el perfil toxicológico, perfil de seguridad, como ya lo platicábamos. Entonces, este generalmente es un proceso computacional interactivo, en donde se evalúe y se selecciona los mejores propuestos. Ok, un problema muy relacionado, que también, que no vamos a tocar el día de hoy, pero es como el siguiente paso, la evaluación combinatoria, es evaluar, ok, una vez que nosotros tenemos ese químico, ¿cómo lo vamos a adherir nosotros a la proteína o a la enzima? Y la importancia de esto es, generalmente, ahí tenemos una proteína o una enzima, y estas proteínas o enzimas, son las que ejecutan funciones en el cuerpo. Ahorita, en la siguiente depósito, lo vamos a hacer un poquito más a fondo. Pero este docking, como lectura, consiste en tratar de encontrar las zonas activas, donde este compuesto químico pudiera embolar, o donde se pudiera, donde pudiera ahí, como que, como dice la palabra, donde pudiera, pues, embolar. Y aquí vemos como funciona, más o menos. Ahora, la dificultad de esto, realmente, que, pues, la proteína es, tiene muchas superficies ahí, hay demasiadas formas en las que uno puede acomodar la proteína o bien el componente químico. Entonces, muchas veces, es, acá tiene donde viene la importancia de poder hacer el análisis computacional o de simulaciones, para descubrir cuáles son las zonas activas de la proteína. Y, bueno, aquí, como ya decíamos, encontrar el mejor posicionamiento del compuesto en el receptor. Entonces, ¿cuál es la importancia de las proteínas en el descubrimiento de medicamentos? Ya lo decíamos hace rato. Una proteína, bueno, las enzimas en nuestro cuerpo son proteínas, esencialmente, y las enzimas en nuestro cuerpo son quienes ejecutan todas las funciones. Entonces, aquí unos ejemplos como el transporte celular, la división celular, replicación de ADN, el psicoesqueleto, apoptosis, que es la programación de la parte celular, o la transmisión de los tiempos. Entonces, también tienen, pues, muchas otras funciones, ¿no? Pero, aquí la importancia también es que, si nosotros somos capaces de encontrar un compuesto químico, por ejemplo, un ejemplo muy famoso es la replicación de una célula. Un problema central, por ejemplo, en cárcel, es que no está funcionando bien la replicación celular. Porque una célula está, a lo mejor hay algo que está causando que la célula se esté dividiendo sin control. Entonces, si uno es capaz de diseñar un compuesto químico que pueda emolar en la proteína que está ejecutando esta función de replicación, uno puede de forma exitosa apagar esa función. Entonces, este solo es un ejemplo, pero así funcionan todos los medicamentos. Haciendo que, pues, puedes descubrir ese químico que emole a la proteína y así apagar la función de la proteína. Entonces, esa es la importancia de las proteínas dentro del descubierto del medicamento. Y bueno, esto nada más es como para dar una vista aérea de cómo es que se crea una proteína. Entonces, una proteína está compuesta por una cadena de aminoácidos que se van tomando, de cierta forma, para formar cadenas de polipéptidas. Y posteriormente, pues, se formó una proteína que realmente son moléculas muy complejas. Y bueno, esto es nada más para demostrar cómo es que se crean las proteínas. Y bueno, esto también lo vamos a practicar solo como cultura general, porque dice, pero hay otro tema muy importante que se llama el problema de cregamento de proteínas. Y este consiste en doblar, en tratar de buscar cómo una cadena de aminoácidos, cómo es que se dobla para formar proteínas diarias. Entonces, este problema ha sido un gran challenge de 60 años que pocos han sido capaces de descubrir hasta recientemente que algunos investigadores de BigMind lograron crear una proteína muy cercana a una proteína real. Entonces, aquí la importancia de poder simular proteínas muy cercanas a la realidad. Puede ser, inclusive, uno puede diseñar proteínas con ciertas propiedades, a lo mejor que pudieran ser interesantes, a lo mejor como ciertas enzimas que pudieran descomponer, vamos a decir, material radiante activo, o bueno, es un área de investigación activa de cómo diseñar este tipo de proteínas. Y bueno, aquí vamos para finalizar con el documento central de biología molecular, en donde siempre, 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 el DNA hace RDA hace RDA, y el RDA hace RDA. RDA hace a las proteínas. Nada más, también, como para curar y mirar un poquito de contexto, de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, y ahora, nuestra compañera quiere decir que va a hablar un poquito acerca del problema computacional, y por qué hemos decidido utilizar técnicas de redes normales gráficas. Ahora hablaremos del problema computacional. Optamos por implementar una técnica computacional de redes normales, gráficas, por su responsabilidad y propiedad de análisis. Al día de hoy, el tipo de análisis computacional continúa siendo un área activa de investigación. Bueno, hablaremos de redes normales. Las redes normales gráficas son técnicas emergentes para la inteligencia artificial, caminando por casos diferentes dominios. Enseguida exploraremos algunos casos de uso. Bueno, este tipo son algunos tipos de gráficos de data, como podemos ver en la gráfica. Un gráfico es un modelo de información que consiste en representar la información en dos componentes, NO y conexiones entre NO. Las redes normales gráficas son la arquitectura de los elementos de información para que pueden ser representados en forma de gráficos y se pueden utilizar para representar personas, amistades y recomendaciones de amistad. Representar similitudes entre productos y clientes, el primer sistema de recomendaciones de productos. Representar interacciones de agentes psicológicas o representar una red telefónica o celular. Este dominio de aplicación con cualquier idea de representar información como relaciones ciberes. Bueno, como vemos en este tipo de redes neuronales biológicas, es de los resultados principalmente con unos 10 millones de neuronas, cada una de las cuales está conectada a unas 10 millones de neuronas humanas. Curiosamente, las redes neuronales artificiales inicialmente se utilizaron en las redes neuronales biológicas del cuerpo humano. En este ejemplo, vemos cómo se utilizan todas las redes neuronales artificiales para modelar las redes neuronales biológicas. Ahora, las redes biológicas. La red biológicas Kinter siempre está interconectada. Es importante entender que los datos están entre representados con interacciones de varias escalas, porque el paradigma del virus data, la hipotesis local, las proteínas involucradas en una misma enfermedad tienen una mayor tendencia para que el cual una conoce. Entonces, también, un colorado de la hipotesis local. La hipotesis locales y las proteínas interaccionan con un nuevo conjunto de enfermedades similares. Aquí vemos, en otras aplicaciones, por ejemplo, cómo es que manejan varias empresas, este tipo de gráficas de redes neuronales. Por ejemplo, vemos en la empresa de Cumbertips, se recomienda los profesionales y los trabajadores con una gráfica de red Raphsage. Además, muchas instituciones de gráficas de producción, o de opción a las gráficas de redes normales, que miren los usuarios y productos. Finder es propuesto a un error con Sedge, que va a estar evidentemente los necesarios usando PageRank, personalizados como en esta gráfica. En donde por un solo Finder, puedes seleccionar las buenas recomendaciones y las malas recomendaciones para que ellos se seleccionen a través de una búsqueda. Ahora haremos de lo que son los dragos en el Finder. ¿Qué es lo que realmente hace este tipo de búsquedas? Es explorar estos problemas humanos en distintos dominios. Vemos por ejemplo, hay este tipo de búsquedas en donde aparece, por ejemplo, Twitter, en donde puede ser una buena búsqueda, una mala búsqueda, o un término intermedio. Por ejemplo, también tenemos la autocrática que Internet funciona también para la documentación dentro de la tecnología de los coches. Dentro del procesamiento natural y del lenguaje, responde preguntas, modelar el lenguaje de los clínicas, que les estoy analizando el primer problema, analizar sentimientos, que es lo que vemos con las diferentes caras, a mí, vemos amplios otros, y con puntos de procesamiento del lenguaje corporal. Coches autónomas, como vemos en una gráfica, datos de cámara, sensores, mapas geográficos, están ayudando a crear modelos con un millón sofisticado para navegar a través de este gráfico. Ahora vemos también, en otras aplicaciones, desde el caso de punto, el reconocimiento visual, imagen a gran escala, el reconocimiento visual a través de redes normales profundas, está impulsando el residencia, el residencia, el residencia, el residencia de la construcción, de medios digitales, mediante el uso objetivo de redes normales y emocionales, sendor flow y parámetro. Entretenimiento, una experiencia personalizada para los espectadores al crear preferencias de programas, como lo es, por ejemplo, NETS. Cuidando la salud, el imágenes médicas, análisis de fenómenos, descubrimiento de nuevos medicamentos, diagnóstico prejuicio, y rato de enfermedades potencialmente comportables, e investigaciones clínicas. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo, de análisis clínicos, como es que, dentro de, se hacen diferentes partes para la determinación de la búsqueda, y el descubrimiento de medicamentos. Seguimos con el uso de las aplicaciones, aquí encontramos la traducción automática. Las redes neuronales también se pueden utilizar para producciones en tiempo real, por ejemplo, traducir en diferentes idiomas, con la ayuda de procesos de la traducción. Generación de imágenes. Se pueden utilizar las redes neuronales o funcionales, para generar imágenes con infinitumidad, al de todo esto a favorito. Vemos también, el tipo de la gráfica. Dado que muchos compuestos químicos, proteínas, biología, se pueden modelar como gráficos. Hemos decidido utilizar los gráficos neuronales, para ver lo que se está bien, en el caso de los encuentros químicos, que se utilizan en el problema de descubrimiento, de medicamentos de medicamentos. Bueno, enseguida nuestro compañero Agustín, va a hablar un poquito acerca de, el almacenamiento distribuido de datos masivos, para los compuestos químicos que estamos almacenando. Muy bien, muchas gracias compañero. Muy bien, pues vamos a hablar sobre el almacenamiento de datos masivos. Un problema fundamental de almacenamiento, es como guardar los datos de manera redundante, de modo que incluso si falla el elemento de arquitectura en particular, los datos, le deben de existir. Algunos problemas fundamentales, de considerar la etapa de diseño de sistemas de almacenamiento de Big Data, son, como guardar los datos de manera redundante, de modo que incluso si falla el elemento de la arquitectura, en particular los datos, se puedan recuperar a partir de las fuentes. Cada consulta de los datos, de recuperación de la escritura mas reciente, o no es, cada, cada, cada petición de la base de datos, debe tener alta disponibilidad y tolerancia a las fallas. Escalabilidad horizontal, es decir, a medida que crece el almacenamiento de datos, podemos simplemente agregar dispositivos de almacenamiento físico, sin que el sistema sea interrumpido. Bueno, este solo son unos ejemplos de consistencia aquí, lo verán, si por ejemplo tenemos, ComboDB, H3, Redis, y en las otras tenemos, Cassandra, tenemos Rick, React, CoachDB, y esos son algunos ejemplos, es decir, que solamente podemos escoger de dos bases de datos, y encontramos una solución a esto, nosotros escogimos, este, nuestra solución PuenteDB, que muestra, es la mejor opción, ¿por qué? porque el sistema libre de funcionamiento es óbido, el almacenamiento de distribuos, que brindan la oportunidad de tener sistemas para análisis y transacciones. A continuación, este compañero, Lariens, va a seguir adelante con la presentación. Bueno, ya con eso terminamos la parte improductoria, ya vamos a hablar un poquito de cómo, ya hablamos de la introducción del programa científico, de la parte de almacenamiento, de por qué elegimos ciertas tecnologías, y también hablamos un poquito de la parte computacional, de por qué elegimos también la parte de utilizar grafos neuronales. Ahora vamos a hablar un poquito de la adaptación técnica. Entonces, bueno, aquí les vamos a presentar la arquitectura que nosotros determinamos, y, bueno, parece como que es mucho, pero es todo un sistema. Aquí nosotros, durante el transcurso de este segmento, vamos a exponer cada uno de estos temas de forma detallada, pero así a vista muy general, estamos realizando una ingesta de datos primeros en los compuestos químicos, a lo mejor aquí estamos realizando una pequeña transformación para poder, posteriormente, analizarlos en este segmento. Tenemos nuestro almacén distribuido, como ya nos comentó Agustín un poquito, que también, más adelante, van a comentar un poquito más a fondo. Posteriormente, vamos a hablar un poquito de cómo es que funciona en sí, el procesamiento de datos, cómo los analizamos en el contexto de descubrimiento de medicamentos. Vamos a hablar un poquito de la importancia de tener un data sobre el de memoria, para poder optimizarlos, los cálculos de procesamiento, que generalmente van a ser los procesos computacionales más costosos. Entonces, a lo mejor aquí, es muy caro tener que ir hasta la base de datos para poder procesar información, por eso generalmente se guardan en este tipo de estructuras. Y otro aspecto a considerar es que estamos, como queremos que todos nuestros sistemas, en el que nosotros horizontalmente podamos escalar, decidimos utilizar Uberlets, como el clúster de computación. Nuestro clúster de almacenamiento va a ser TKB. También tenemos, ahí mostramos, como en diferentes formas, en que nosotros podemos interactuar con nuestros procesos, pero en diferentes protocolos, como S3, tal vez por, streams, files, o el protocolo REST, el RESTATI. Entonces, bueno, en seguida, vamos a platicar con nuestro compañero Agustín, para explicar un poquito más a poco, en qué consiste la estructura de seguridad, de almacenamiento de TKB. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hablamos de almacenamiento de distribuido. Bueno, aquí yo damos paréntesis de TKB para, de la mano, con IBD, entonces, aquí, básicamente voy a lograr, a lo mejor modo, las estructuras básicas. Bien, en esta estructura, vemos los conceptos básicos de la cara a la parte de distribución. Esta imagen muestra que tenemos un clúster de TKB, en el cual está platicando, con nodos a la distancia de TKB. Entonces, TKB, distancia de TKB, platicar con nuestro cliente. Nuestro cliente puede ser, O, Llama, C++, etc. Entonces, nuestro cliente platica con TKB, que ahora te voy a explicar qué es, a lo mejor modo, pero platica con nuestra distancia, y nuestra distancia, se comunica, en el día de GFC. Como pueden ver, tenemos un grupo de RAR, que es para la persistencia de metadatas. Voy a desglosar esto. Como podemos ver, tenemos la distancia de TKB, en primer lugar, tenemos los RAR, que es para almacenamiento. Los RAR es para la persistencia, las transacciones, pues deben ser atómicas, deben ser aisladas, consistentes y duraderas. Bueno, ahora volvemos de la capa de RAR. ¿Qué es? Pues es un excelente motor de almacenamiento, clave de valor, de clave de valor, que admite Betabytes, que quiere decir, que son billones y billones de filas. ¿Esto qué es? Este es un esquema propicio, de almacenamiento para TKB. Ahora pasemos a la siguiente etapa, que es de RAR. Pues, RAR, ¿qué es? Vamos a suponer que nosotros tenemos una base de datos ordinaria, que almacena información, el memoria. ¿Esto qué pasa? Cuando una máquina se revisa a un servidor, pues los datos se pierden. Entonces, aquí es donde está hecho un RAR, donde él tiene un grupo de nodos entre RAR, y esto hace que persistan los metabatos. Y así se puede recuperar la información. Esa es la segunda. Ahora vamos a pasar a la transacción. Bueno, las transacciones, como lo mencionaba, serán aisladas de cada transacción. Y, es, transacción tiene una filosofía, que dice, o todo, o nada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, cada unidad de trabajo, realizamos, una base de datos, debe completarse en su totalidad, o no tener ningún efecto. Estos, estos aislamientos, hay niveles de aislamientos, pues, serializable, la lectura repetible, la lectura comprometida, leer sin confirmar, aislamientos instantáneos. Bueno, ahora vamos a hablar de, PD, que es un manejo de limitación. Básicamente, nuestro PD, la vida con el cliente, que nuestro PD, va a, 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 guardar información, en regiones, esto es, para, administrar el producto, de Ticabit, que edifica la, la periodidad, de restricciones, o para aquí, es, reivindicación, para equilibrar las cargas, de los datos, automáticamente. Esto, lo va a durar, más adelante, mi compañero, y poco pronto, voy a pasar a mi compañero, Juan Mario G. Hernández, que nos va a platicar, un poquito más, sobre este tema. Pues, una vez terminada, la instalación, y configuración, de la información, de datos, nuestro caso, lo sobrequiere, que, realicemos, una serie de extracción, transformación, y carga, que es lo que, tiene siendo el DTF. Como nos dan cuenta, de datos, utilizaremos, una base de datos, de compuestos químicos, publicada, por el Departamento, del Centro Nacional, de Información, para la Biotecnología, del NIH, Instituciones Nacionales, de Salud, de Estados Unidos. La base de datos, contiene, alrededor de, 110 millones, de compuestos químicos, estos compuestos, químicos, deben ser, recortados, en forma de, grafo, junto con sus metadatos. Posteriormente, almacenaremos, estos datos, para nuestros sistemas, analíticos, y transaccionales, puedan utilizarlos, de manera, continuada. Existen, distintas formas, de utilizar, una ingesta, de datos, a nuestro sistema, en ordenamiento. Para ver los prácticos, optamos por, primero, descargar los datos, a un nuevo, a un nuevo dedicado, específicamente, a la reproducción, de datos. Para realizar, la carrera de procesamiento, y carga de datos, hemos desarrollado, un pequeño programa, en el Wattgold, y en ROS, que nos permite, le codificar, la información, y codificarla, con un grafo, con los datos. También, utilizaremos, un cliente, en CRC, para realizar, la carga, del sistema, de emocionamiento. Específicamente, el componente, de grado, se encarga, de codificar, el contenido, de los datos, químicos, y codificarlo, en formato de grafo, a la vez, que, contiene, los metodatos, con los corrientes, que queda compuesto. El componente, Go, nos permite, realizar, una conexión, por medio, de CRC, con el servidor, y KB, para así, lograr, una eficiente, carga de datos. Estos componentes, se contenerizaron, con la finalidad, de poder, contarnos de forma, paralela, y así, reducir, prácticamente, el tipo de procesamiento, y carga, a los ambasos de datos. Y con ustedes, después, tenemos el tema. Para el proceso de TL, primero, tenemos que identificar, nuestra fuente de datos. En este caso, es, la página, de PubChem, en donde vamos, a extraer el dataset. En primer caso, vamos a utilizar, el primer dato, el primer comprimido, que está aquí, en la página. Con nuestro, comando, wget, descargamos, el, el dataset, de muestra, de los datos, a un nodo edge, dedicado, para la recolección, de datos. Bueno, una vez descargado, este, extraemos, nuestro código, en, en nuestra carpeta, de, donde tengamos, nuestro, archivo ROS, bueno, del programa, que, que va a decodificar, los datos. Para, para ver, donde descargamos, los datos, ejecutamos, un comando, ls, en la terminal, el, el, archivo, SDF, que descargamos, de la página, de, PubChem, este, otro, nuestro, nuestro siguiente, paso, el número 3, es, ejecutamos, nuestro código, escrito en ROS, que decodificará, el archivo SDF, el programa, extrae la información, necesaria, del archivo SDF, y construye, un mensaje, o documento, JSON, que contiene, la información, del compuesto, químico, en forma de grafo, e información, de sus propiedades, químicas, vamos a ejecutar, el programa, yo ya estoy, ya había ejecutado, este programa, anteriormente, por eso tengo, el código aquí, ejecutamos, el siguiente código, lo que es, este código, es, utilizar toda la información, que descargamos, y la transforma, en, dentro de, la carpeta, Compounds, dentro de un, txt, llamado, demo, el programa, extrae la información, necesaria, del archivo SDF, y construye, un mensaje, o documento, json, que contiene, la información, del compuesto, químico, en formato, de grafo, esto podría, demorar, algunos segundos, este, en decodificar, los datos, ponemos pausa, y adelantamos, poquito el video, listo, ya, ya ha terminado, posteriormente, desarrollamos, y compilamos, un programa, escrito en go, que consumirá, los mensajes, o documentos, json, y utilizamos, un cliente, y rpc, para comunicación, con el, con el servidor, tkb, y cargar los datos, al datastore distribuido, este programa, se contenedoriza, para su utilización, en procesamiento, con paralelo, con kubernetes, mientras, podemos ver, como está, insertando, la base, el comportamiento, que está teniendo, actualmente, puede ser, monitoreado, desde grafana, claro, con los endpoints, podemos ver, que tanto, está ocupado, enseguida, en la siguiente gráfica, se muestra, la utilización, de memoria, del sistema, para lograr, la inserción, de los datos, en tkb, a continuación, estamos mostrando, el total de almacenamiento, que se necesita, para guardar, en nuestra base, de datos, este es el comportamiento, que tiene actualmente, el programa, de go, con tkb, de la parte inferior, podemos ver, estas gráficas, de block cache size, que quiere decir, que es el, total de memoria, que está utilizando, para guardar, como vemos, están unos picos, muy exagerados, pero es porque, está insertando, una gran cantidad, de datos, en el momento, esta gráfica, se está refrescando, cada 5 segundos, es por eso, que se ven estos cambios, tan bruscos, es, de esta parte, estamos viendo, el total, de compuestos químicos, que están siendo insertados, en nuestra base, de datos, como pueden ver, aquí se disparó, el almacenamiento, que está siendo utilizado, también, nos indica, la cantidad, de registros, por segundo, y en la siguiente gráfica, nos muestra, el total de caché, que es nuestra memoria, que está siendo utilizada, para hacer las transacciones, entre el cliente, de go, y la base de datos, a continuación, mi compañera, del día, gracias, gracias compañero Mario, bien, pues yo, voy a publicarles, sobre lo que es, DITB, el problema, cómo garantizar, la consistencia, entre las replicas, asegurar la integridad, y corrección, de un dato, es un requisito básico, que bueno, realmente, tendríamos que, asegurar, la solución, en las siguientes, preguntas, o problemas exigentes, a partir, la base de datos, de la recuperación, ante desastres, de varios, centros de datos, es la velocidad, de escritura, lo suficientemente, rápida, es conveniente, leer datos, cómo se almacenan, los datos, cómo actualizar, los datos almacenados, cómo se trata, la revisión, concluente, y cómo revisar, los ejemplos, los registros, atómicos, para este caso, la solución, que encontramos, fue el uso, de DITB, que es DITB, es una base, de datos distribuida, una plataforma, de base de datos, relacionadas, de desastres, procesamiento, transaccional, y analítico, híbrido, compartible, con MySQL, lativo de flores, de testemunas, bien, ahora, el procesamiento, de transacciones, a gran escala, que permite, un crecimiento, masivo, transaccionalmente, híbrido, y de procesamiento, analítico, que proporciona, análisis, de datos, de tiempo real, para la toma, de decisiones, de visión, crítica, las características, de DITB, que van en conjunto, con DICADAD, KV, como lo comentó, mi compañero, pues son estas, durabilidad, escalabilidad, alta disponibilidad, y ayuntamiento, de transacciones, bien, ahora, el clúster, distribuido, el componente, TIC, o B, almacena, el valor clave, valor clave, distribuido, como lo comentó, mi compañero, aquí en este ejemplo, tenemos, una región, hasta, N regiones, y todas, tienen, un valor, de, clave, y valor, clave, los datos, se distribuyen, automáticamente, se replican, y se reclinan, entre los nodos, del producto, se habla, de un protocolo, MS, puede, a las aplicaciones, cliente, que interactúan, con el flote, de controladores, de ubicación, para descubrir, donde, están los datos, y luego, transferir, datos, a ese flote, maximizando, así, la compatibilidad, entre las aplicaciones, existentes, y simplificar, la migración, bien, como se muestra, aquí, en la diapositiva, el servidor, TDB, sin estado, puede, decirle, mantener inteligente, si obtener, los datos, de los nodos, ok, y para ir al demo, hola, en esta ocasión, vamos a presentarte, unas tecnologías, bastante interesantes, una de ellas, llamada TDB, que funge, como una capa, para MySQL, vamos a trabajar, con GOLA, como lenguaje, de programación, y bueno, vamos a empezar, a mostrar, algunas, funcionalidades, en este caso, vamos a ver, qué es lo que, nuestra capa, de MySQL, con cliente, TDB, que lo comenté, en su momento, empecemos, con la exhibición, de la, de los, datasets, que estamos, trabajando, como vemos, tenemos, estos, datasets, en este caso, vamos a trabajar, con GOL, guión bajo, MySQL, que es específicamente, mencionando, lo del lenguaje, de programación, haciendo alusión, posteriormente, vamos a usar, esa base de datos, ya estamos leyéndola, posteriormente, vamos a mostrar, nuestras tablas, que tiene, esa base de datos, ya vemos aquí, que nos muestra, y como pueden ver, si vamos a hacer, una selección, de una tabla, vamos a seleccionarla, para que vean, que no, no está, contenida, ahí se ve, para lo que vamos a ir, a ejecutar, nuestro programa, de GOLANG, y, vamos a volver, a revisar, nuestros comandos, como pueden ver, ya se ejecutó, nuestro programa, en GOLANG, y ya vemos, que nuestra capa, de TDB, está generándose, mostrándose, en MySQL, posteriormente, vamos a hacer, una inserción, bueno, entonces, vamos a, a realizar, nuestra inserción, como lo estamos comentando, vamos a poner, nuestro, comando, y ya vemos, que ya se hizo, la inserción, de manera correcta, si vamos, y checamos, nuestra tabla, vemos que ya está, insertada, entonces, ahora lo que vamos a hacer, es una selección, cuyo filtro, va a ser el nombre, de, de, Enzo, y ahí, nos lo muestra, vamos a hacer, otra selección, en donde, nuestros filtros, en este caso, está, dado, por el nombre, de, de Enzo, y Alicia, y, pues, nos muestra, nuestro contenido, así, de esta forma, podemos nosotros, mostrar, nuestra capa, TDB, que, bueno, como hemos comentado, en, en nuestro demo, también está, conectado, con, y así, observando, las operaciones, transaccionales, de nuestro sistema, distribuido, gracias, bien, a continuación, de la palabra analítica, ya hablamos, de la parte de, de almacenamiento, y, nuestro compañero, ya mostró, algunos ejemplos, de cómo podemos empezar, a interactuar, con los, componentes químicos, y ahora, nos hablaremos, con la forma de interactuar, con los componentes químicos, pero ya no de forma transaccional, ya más bien, de forma, analítica, entonces, yo les voy a hablar, con el, del proceso, de, de, pre-procesamiento, que es un, un componente, anterior, al entrenamiento, y, bueno, la etapa de pre-procesamiento, consiste en, la tarea, de convertir los datos, iniciales, a datos, que sean compatibles, con algoritmos inteligentes, el principal objetivo, es, abstrair los datos, de forma, que nos permita, cuantificar, y realizar, operaciones matemáticas, con los mismos, ejemplo, que tan relacionados, son las, los animales, PR, perdón, ratón, no sé, pues tenemos que, hacer un, un proceso, de pre-procesamiento, para poder, a lo mejor, convertir, el perro, en algún número, y el ratón, en alguna, otra representación, y así podemos, comparar, ok, qué tan similares son, o qué tan distintos son, en este caso, al mejor, perro, más cercano, al ratón, que perro, a abrió, entonces, bueno, ese es el gran tema, que se hace, en pre-procesamiento, ahorita vamos a dar, una descripción, un poquito, más detallita, bueno, el pre-procesamiento, como ya hablamos, es, es, tratar de, buscar los datos, para poder, cuantificarlos, o organizar, operaciones, matemáticas, con ellos, aquí, en D&O 10, o en nuestro equipo, utilizamos, el pre-procesamiento, para tres, componentes, el primero, es el pre-procesamiento, de datos, que se alimentan, a procesos, de machine learning, es decir, de entrenamiento, también utilizamos, estructuras de datos, estas, se utilizan, para, datos pasivos, y aquí, lo que, lo que buscamos hacer, es, a lo mejor, generar, una representación, abstracta, de algún dato, eh, más inómica, como lo vamos a ver, y, y bueno, también usamos, como pre-entrenamiento, donde, la idea, aquí, del entrenamiento, generar, eh, vectores, o, tensores, o, o, valores, eh, impedidos, que se le llaman, que posteriormente, se le puede, alimentar, procesos de, de, generativos, de generación, nosotros, utilizamos, eh, un sistema, de memoria, de almacenaje, eh, para, 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 para guardar, todos estos, datos, pre-procesados, una vez que nosotros, generamos, eh, la información, pre-procesada, es decir, para efectos, de, 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 en el entrenamiento, vamos a lo mejor a utilizar vectores, eh, o tensores, eh, que representen, que son representaciones de grafos pre-procesados, también, a lo mejor, nuestro proceso, durante nuestro proceso, generamos estructuras probabilísticas, que ahorita vamos a ver un poquito más a detalle que son, o también generamos tensores de entrenamiento, pero es importante guardar estos, eh, estos, datos pre-procesados, en algún sistema de almacenaje que tengamos, eh, de forma inmediata, o a la mano, entonces, por eso utilizamos, un sistema de memoria, que también se le conoce como data store, o feature store, en donde nuestros, eh, procesos de, de entrenamiento, o de análisis, puedan acceder a estos datos de forma más rápida, y, bueno, eh, algunos elementos de pre-procesamiento, en el caso de moléculas de ADN, eh, la molécula de ADN, va a tener, a lo mejor, eh, alrededor de 4 mil, millones, en pares vasos, entonces, esto lo conviene, en un problema de micrata, por eso, que nosotros vamos a utilizar, en este caso, una técnica de, de alguna estructura de datos aproximada, para, eh, atacar el problema, eh, muy común, en, en, en ADN, que es el, eh, el problema de, el sustring, en el presente, eh, en la presente exposición, nosotros vamos a hablar de, de compuestos químicos, de, por eso, nada, sobrelleva, tiene, de ver, entonces, eh, los compuestos químicos, para pre-procesarlos, también, ahorita, lo vamos a ver un poquito, de forma más visual, pero, pero, la idea general, es convertir, el grafo, o el compuesto químico, a una matriz de adhesencia, eh, para efectos de texto, como pre-procesamos el texto, eh, aquí, a lo mejor nosotros tenemos, eh, a lo mejor, a lo mejor, a la gente de correos electrónicos, o de chat, o, o, a lo mejor, a lo mejor, queremos realizar alguna traducción, es necesario, primero, pre-procesar todas estas palabras, y convertirlas a un formato numérico, eh, que, que posteriormente, nos sirva para hacer comparaciones, o, 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 este tipo de operaciones, por eso, se utiliza aquí, el, 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 algún gráfico que esté amarrado en una línea horizontal al tiempo y esto se puede modelar como una especie de tarra de frecuencias a través del tiempo Bueno, ya cuando metemos al detalle de lo que estamos buscando aquí para el descubrimiento de medicamentos ya hablamos pues que el reprocesamiento es simplemente convertir a lo mejor un dato real a una abstracción humana y este es el primer paso entonces nosotros tenemos aquí algo mejor una moderna entonces el primer paso es convertir esto a un grado ya platicamos un poquito lo que es pero nosotros para empezar a realizar operaciones matemáticas con estos a lo mejor simplemente lo vamos a representar en una matriz 2D en donde vamos a representar la cantidad de nodos en el eje vertical y también la cantidad de nodos en el eje horizontal entonces si se fijan aquí por ejemplo donde exista una conexión entre nodos es donde vamos a pilar un 1 y aquí para este tema no nos vamos a cometer en esta presentación pero un problema muy común ya lo platicamos en la exploración de ADN es el problema de substring margin es decir encontrar un patrón de a lo mejor tres caracteres o tres palabras en un dataset gigantesco y es un problema muy importante o muy difícil de atacar porque no podemos estar recorriendo el dataset cada que queremos nosotros encontrar cuantas repeticiones de algún patrón de tres caracteres hay en una molécula de ADN entonces estos problemas de Big Data o de datos masivos para estos problemas podemos utilizar una abstracción que se llama una estructura probabilística o una estructura proximal donde a lo mejor nosotros estamos dispuestos a sacrificar un poquito de exactitud a cambio de no tener que recorrer toda la molécula de los 4.000 millones de pares base cada que queramos encontrar el substring los caracteres entonces aquí un ejemplo de nada mas aquí que se puede utilizar es una estructura llamada DUNO FIPIA que es lo que se muestra de ahí no nos vamos a meter en esta presentación estos detalles pero es un tema bastante interesante y bueno aquí nada mas para practicar como funciona el preentrenamiento o cuales son los problemas principales que atacan entonces cuando nosotros en este problema queremos explorar muchos compuestos químicos queremos explorar diferentes formas de ensamblar un compuesto con diferentes elementos con diferentes tipos de conexiones pero el espacio de exploración puede ser puede explotar de manera exponencial entonces cuando nosotros queremos generar principalmente compuestos químicos nuevos o inexistentes que vamos a también ver el tema mas adelante tenemos que organizar tenemos que, bueno aquí nada mas para que entrenar los problemas el espacio de exploración es gigante nosotros queremos generar compuestos químicos diarios que sean compatibles con las estructuras químicas pero entrenar esto desde cero a lo mejor no es óptimo por lo que la solución es un preentrenamiento en donde nosotros vamos a aplicarla en una etapa de preentrenamiento sobre una base de datos que ahorita nos vamos a exponer un poquito mas adelante que nos acompañamos hablando y bueno la intención de esto es poder derivar de los datos originales de toda la base de datos que nosotros ya hemos descargado tratar de descubrir como las estructuras químicas para cuando nosotros queramos generar compuestos químicos no estemos tratando de generar compuestos que no son químicamente viables simplemente nos vamos a estar adhiriendo a lo mas a mayor medida en la escuela a las propiedades químicas y bueno entonces esto es nada mas tambien para repetir lo que ya dijimos bueno hay dos tipos de preprocesamiento hay preprocesamiento a nivel de grafo completo como podria ser el compuesto químico o hay preprocesamiento a nivel de nodo generalmente cuando hablamos de preprocesamiento a nivel de compuesto químico este se va a representar de forma de una matrimonio 2D también llamado como una matrimonio 3D y en el caso de un pre entrenamiento esto tambien va a ser un... ahorita nuestro compañero Alex va a platicar un poquito mas a poco de como se hace un entrenamiento que es el mismo proceso que el pre entrenamiento y bueno el preprocesamiento a nivel de nodo tambien simplemente si tenemos una matrimonio 3D podemos tomar una sola fila de esa matriz y eso seria la representacion de un solo nodo y bueno de forma similar funciona con nuestro entrenamiento solamente seleccionaremos una sola fila y bueno este es para entender el flujo completo de como funciona entonces aqui por ejemplo el primer paso seria que nosotros vamos a hacer una definicion en nuestro sistema de distribuyo de almacenaje donde vamos a pedir un químico lo vamos a preprocesar lo convertimos a una matriz de adresencia posteriormente aqui las etapas de entrenamiento o pre entrenamiento van a convertir ahora en matriz de adresinos y esto se puede relacionar en nuestro feature store para optimizar un poquito mas los procesos y converger para poder iterar de forma mas rápida de igual forma las tareas de inferencia o de prediccion que tambien vamos a hablar un poquito mas adelante y tienen que pasar por esta etapa de preprocesamiento para poder comparar siempre como quien dice peras con peras y mas adelante con mas adelante y bueno aqui les vamos a mostrar un pequeño demo de como funciona el preprocesamiento para dar un corto mas de intuición visual de como funciona para este caso de uso vamos a implementar una red relacional que es Z una relación representa el tipo de enlace atómico en este caso tenemos 4 tipos de enlaces atómicos enseguida mostraremos como se ejecuta el preprocesamiento para generar la matriz adresente de los grafos que esta dada por el siguiente comando en GCN relacional cada tipo de enlace debe de tener sus propios canales o tensores nótese como existen 4 tipos de tensores distintos uno para cada tipo de relación nótese como estamos preprocesando cada tensor con las características especificas que requiere GCN como entrada a la red neuronal ahora hagamos todo el dataset este proceso puede ser contenerizado para su ejecución en paralelo con Kubernetes y enseguida nuestro compañero Alex va a platicar un poquito mas de los detalles de como funciona el entrenamiento lo que vamos a tocar a continuación es todo el tema ya detalle del entrenamiento todo lo que corresponde a ver apuntando de una forma un tanto gráfica un tanto matemática de que es lo que esta pasando a la hora de que estamos formando llevar estos datos ya entrenados y poder así conseguir por ejemplo un modelo de tensión o un modelo final muy bien comencemos como ya sabemos y popularmente se ha estado poniendo a la moda en los últimos años el mundo de la inteligencia artificial es muy amplio y es muy vasto existen una gran cantidad de formas de entrenar la red neuronal a su vez esta gran cantidad de formas tienen otra gran cantidad de redes y modelos para poder interpretar de distintas maneras cualquier caso que se quiera dar en la vida familiar las que vamos a abordar en esta aplicación van a ser las redes redes gráficas convocionales GCN o Graphic Convolutional Networks por su traducción en inglés GCN es una de las arquitecturas mas poderosas de centrales de programas ya que son bastante particulares ya que solamente declaran de forma aleatoria dos capas podemos empezar a producir datos útiles que se pueden ir aplicando en distintos casos ahora bien GCN necesita información para poder generar datos esta información la podemos conseguir a través de las matrices para el entrenamiento de una red GCN se toman como datos de entrada de las matrices estas pueden ser de distintos tamaños, valores lo que nos interesa realmente es que estas matrices vengan ya con un reprocesamiento muy al fin a lo que nosotros estemos declarando en la hora de entrenar las mismas esto con el fin de optimizar y en general hacer mas eficiente el entrenamiento en los casos de componentes químicos pues estos siempre van a estar representados por una matriz en particular por ejemplo un componente muy específico no va a variar mucho la estructura en la que la matriz esté representada sino simplemente va a ser una estructura muy similar y nosotros podemos tomar esa juguase para entrenar y posiblemente hacer la predicción ahora bien metiéndonos ya de fondo a la teoría de los componentes claves de esta reproducción tenemos que son principalmente dos los hidden nodes y los layers estos son los que fundamentan toda la arquitectura a base de esta red formula estos le están dados por la función para ordenar los precios por lo que es el entrenamiento donde por ejemplo si nos fijamos en la función que tenemos en el lado izquierdo y Z es el final node embedding digamos esto es el resultado final donde también por ejemplo tenemos H que es la representacion oculta del nodo el nodo B en este caso el nodo B puede integrar los números en la capa K en la capa específica del layer ya habéis visto un poco mas de monografica y para poder desvenuzar un poco esta función lo tenemos que son los inputs que están representados por nuestras matrices y tenemos los outputs que es el resultado de que tenemos lineajes a Z entonces por ejemplo ahora tenemos los hidden estando por ejemplo en este caso cada círculo azul que tenemos en esta representacion cada círculo seria un hidden node y es lo que estaremos tratando de buscar al momento de hacer los carácteros de un previsto es lo que tratamos de calcular para posteriormente sacar el valor de la círculo ahora bien, hablando un poco acerca de la red en general lo que tenemos es que la red en general puede estar conformada en distintos atributos según el determinado que deseamos hacer por poner un ejemplo en este caso tenemos un ático secuencial de dos layers de forma lineal con esto es posible lograr una predicción sobre la similitud de los inputs o sea de los datos de entrada que queremos buscar es decir esta función o esta representacion gráfica mejor dicho la podemos interpretar de cierta forma tenemos dos capas dos de ellas están en un conjunto de forma secuencial y cada uno tiene una función lineal donde principalmente se intenta buscar el resultado dado de fdx ahora bien entrando aun mas en lo que esta digamos dentro de la red en general que estamos usando en este caso esta la función lineal pues es basicamente ahora su representacion en forma de función llegando un poco a lo que pasa adentro en el momento de declarar la circuncia lineal se indica que cada uno de los layers en este caso representado en cualquiera de las funciones de entrada izquierda o la W debe tomar una dimensión de entrada igualmente ser representada por la fx y asi mismo devolver una dimensión de sanidad esta dimensión o este valor que va a entrar en forma de x puede su salir a ser igual o distinta a ser lo que deseamos hacer pero en la gran mayoria de los casos son de ser igual donde posteriormente se transforma en una de dos capas o hacemos lo que necesitemos ahora explicando un poco esto con la función como estamos viendo fdx que lo estabamos buscando en la representacion anterior que es basicamente a la capa a layer multiplicado por x por el tamaño de nuestra dimensión en el caso de las otras funciones que esta del centro y la de la parte inferior tendria a ser una forma similar solamente que agregando una capa mas en este caso w2 seria la segunda capa y w1 seria la primera capa igualmente ambas estan representadas o estan siendo multiplicadas por esta en el caso de la ultima h es simplemente una forma diferente de sustituir la primera capa pero en general es lo mismo se busca obtener el resultado de fdx ahora bien una de las piezas claves a la hora de ir conformando nuestra red neuronal es el optimizador hasta este punto de distinción ya dijimos lo que es nuestra red neuronal la arquitectura base que es una red neuronal secuencial con funciones linearias pero necesitamos una pieza mas que es el distinción de optimizador hay varias versiones del algoritmo de descenso de gradientes estos algoritmos en el mundo se encapsulan en la compañia de mujeres se denomina dos optimizadores estos optimizadores tienen como objetivo principal acelerar la convergencia de los algoritmos prevenir o saltar fuera de los límites extremos locales y por supuesto simplificar la configuración de los parámetros de nuestra red neuronal algunos de los mas comunes podrían ser por ejemplo ADA podrían ser por ejemplo LGV Momentum y tendrán una gran cantidad de organizadores pero cada uno se puede ir adaptando según nuestras necesidades o según lo que queramos específicamente eficientar dentro de nuestro red neuronal ahora el que vamos a tocar mas a detalle va a ser ADA esto debido a que es uno de los mas comunes pero también de los mejores debido a su alta deficiencia que de hecho lo podemos ver en esta gráfica que tenemos aquí donde por ejemplo ADA esta adaptado o esta mas bien representado por la linea decorada y como vemos es que la que con diferencia tiene mejor resultado con respecto a las otras que en este caso son la delta o el temporal comúnmente el descenso de gradientes estocalíptico clásico mantiene una misma tasa para cada aprendizaje y para cada transición de los huevos y la tasa de aprendizaje no suele variar durante el entrenamiento y ahí es donde ADA es distinto en cambio a muchos otros optimizadores ADA mantiene una tasa de aprendizaje para cada huevo y se adapta mediante el desarrollo del mismo aprendizaje además ADA mantiene los beneficios de algunos otros optimizadores como en este caso del mismo y de abajo ahora bien toca hablar acerca del cálculo de los dos los trabajos de los dos son la penalización por una mala predicción y son parte del resultado del entrenamiento junto a los planes estos dos son esencialmente lo que está saliendo mal en cada paso de nuestra predicción o en cada paso de nuestro algoritmo de inteligencia artificial y es lo que queremos reducir digamos no es el resultado final sino que es un resultado alejado al principio conforme que pasen las épocas puede irse haciendo o puede irse utilizando para en general estar más acorde al que queremos llegar a la reducción existen varias formas de hacer estos cálculos pero una de las más utilizadas en medicina es el llamado for workhouse dentro de nuestra red normal en la serie de fórmulas que explicamos anteriormente eso eso consiste en nuestra red normal pero dentro de ellos tenemos que hacer un for workhouse para poder ir calculando los dos estos posteriormente se introducen en un optimizador en el elegido para en cada época para así poder digamos ir reduciendo ese ese margen que tenemos en el lugar dicho de otra forma los dos cuando los estamos calculando son nuestro valor predicho o la diferencia es nuestro valor predicho entre nuestro valor real a donde queremos llegar otro componente que vamos a explicar es el procentrofiloso que es una de las funciones más comunes para recuperar los números dos esta es la diferencia entre dos distribuciones de probabilidad para una variable aleatoria dada a un conjunto de valores de números este cual indica la cantidad de bits necesarios para calificar y transmitir un evento muy bien una vez que ya hayamos hecho el power class también habría que hacer su equivalente en este caso sería el backcrop o uno de los más comunes dentro del backcrop es el backcrop cuando se entrenan cada época tendrá que hacer un backcrop el cálculo se realiza desde el último legend hacia atrás hasta el primero es decir cuando en la época X se obtiene el 2 este es sometido a un backcrop con el fin de optimizar el proceso y procurar personales que suje ahora hablando acerca un poco de tanto el backward pass como el backward pass yo lo uso como ejemplo la imagen de la izquierda y por ejemplo el ciclo normal del backward pass se vea entre derecha e izquierda calculando desde el input empezando por los nodes calculando los weights y posteriormente procediendo el resultado pero lo que hacemos al momento de hacer el backward pass o el backward pass es regresarnos prácticamente ir con ayuda del optimizador en este caso Adam ir ajustando cada una de las posiciones anteriores entre los weights como lo digo más o menos y una vez que digamos esa época esa primera vuelta se haya completado volver a hacer el backward pass y así tener digamos una segunda vuelta más ajustada a los valores reales cabe destacar que al momento de hacer el backward pass hacia atrás tomamos también como referencia el resultado real que queremos llegar en este caso si nuestro glows es bastante alto pues lo que es irlo comparando y ir apostando una vez que este regresa para que podamos hacer una vuelta al tercero o a la posición o a la vuelta en las épocas que queramos sea cada vez mejor y podamos ir acercándonos más al valor real ahora bien cuando le acabamos mencionar las épocas esto ya digamos nos salimos un poco de lo que es la red y lo vamos a ver un poco más por encima ya como datos como palabras que tenemos que identificar en este caso las épocas en inglés de push es el término que se usa en la aprendizaje automático que indica la cantidad de pasos en el conjunto de datos es decir en las épocas es un ciclo por un ciclo bueno al momento de que la primera entra pues vamos a hacer todo el cambio vamos a pasar por un sin el dos vamos a pasar por un wait vamos a conseguir un dos vamos a regresar regresar al backdrop pero una vez que pueda comenzar el paso lo que va a hacer es que la época ya no pasa en la primera sino la segunda y esto nos da ayuda principalmente a no solamente entrenar con las formas mas eficientes sino también ir mejorando con cada época o con cada paso el resultado y por último tenemos el modelo el modelo el modelo es el resultado del algoritmo de la aprendizaje automática que se ejecuta con los datos un modelo representa lo que aprendió en un algoritmo de la aprendizaje automática esto es la verdad es como decir esta cosa es lo lo que tenemos como resultado final al momento de tener la información histórica basada hacia los fenómenos del aprendizaje en este caso lo que hemos estado subiendo sería pasar por todo lo que ya vimos por las soluciones secuenciales las funcionalidades los nodos y así obtener relacionado en este caso el modelo predictivo y posteriormente podemos usar este mismo modelo para tomar la información y así poder conseguir una previsión en los componentes químicos podemos tomar un componente químico para hacer la previsión y vamos a hacer todo este paso lo que hemos estado repasando para al final este modelo de inteligencia artificial lo podemos tomar comparar con los nuevos datos con los nuevos datos que queremos usar y así al final poder tener nuestro resultado si este componente químico entró con un valor pues nuestro modelo de inteligencia artificial tiene como objetivo emular lo mas posible ese valor y bueno a continuación les vamos a mostrar la demo de como es que funcionaria todo esto aplicado con datos y posteriormente su compañero abuelos de este interior de la muerte de la previsión bueno esta vez la previsión es una técnica que estudia y permisa nuevos procedimientos para calcular este predicciones es una rama de la inteligencia artificial esto nos sirve para para generar este predicciones ya sea de predecir correos electrónicos de spam de sistema meteorológico o sistema eléctrico entre útero y muchas otras cosas a través de machine learning las aplicaciones las aplicaciones y las clasificaciones existen numerosas aplicaciones para la colección de clasificación constituyen clasificación de documentos partes de discursos de mercado de la sede de crección reconocimiento óptico imágenes imágenes 3D segmentación de datos entidad de resolución de redes sensoriales spam y detección del problema esto es como la introducción y para esto nos sirve el tema de la predicción bien aquí tenemos diferentes tipos de predicción términos más comunes que son conexión a nivel de gráfico de gráficos nivel de nodos nivel de edge y nivel de community pero en esta exposición no estamos viendo las comunidades simplemente nos vamos a enfocar en nivel de gráficos node y edge bien este es un ejemplo del nivel de nodos en este gráfico nos gustaría predecir etiquetas etiquetas en page nodos como si es el nodo más positivo o negativo tenemos esta red aquí nos está marcando que este nodo que es positivo que el nodo positivo aquel nodo son negativos que nos predecir ese nodo pues la técnica de la predicción nos va a decir que ese nodo es el nodo 5 a través de esa fórmula va a ser positivo negativo negativo la predicción del nivel de enlace si un nodo está conectado a otro nodo con una etiqueta en particular luego de de que el nodo es más probable que compartan la misma etiqueta como la asociación de marco esto nos dice si este es un nivel de asociación si está más cercano a una etiqueta que tiene diferentes características pues si es más cercano pues puede que su etiqueta sea igual esta es la vez que lo dicen es que vamos a predecir este nodo pero si está si su acercamiento va a esta cerca de estos nodos a estas etiquetas puede que sea el mismo resultado como el ejemplo lo dice si mis amigos si mis amigos son todos italianos lo más seguro es que si yo si hay tan diálogo esta es la presión de integrados su objetivo es son diferentes el problema es saber si este es saber si este compuesto p p c m4 m2 es un conjunto de datos química cuántica si entonces la solución en este caso nos va a decir si si la previsión nos va a decir si es o no lo es bien aquí en la previsión y clasificación tenemos un esquema completo del objetivo que estamos buscando en este ejemplo tenemos un címico nuevo y tenemos en este caso un modelo ya entrenado todo el proceso que lo explicó nuestro compañero Alex y el resultado vamos a que queremos obtener si ese químico nuevo es tóxico o no tróxico generación de compuestos nuevos para generar compuestos nuevos compuestos químicos utilizamos un método de generación de redes adversas gana similar compuestos de papel se utilizan tres redes comunales generador discriminador y recompensa en el caso de la que se genera y método propuesto por la yang en 2014 que consiste en utilizar dos redes que juegan uno en contra de otro dentro de un formato de juego de suma cero teoría de juego donde la ganancia de una red es la pérdida de otra más en concreto existen dos redes una llamada generativa y otra llamada discriminativa en donde el modelo generativo intenta predecir cuáles son los siguientes nodos y conexiones en el real mientras que en el modelo de la red discriminativa intenta adivinar si el compuesto generado es un compuesto químicamente viable recompensa la red de recompensa se utiliza una muestra optimizada la generación de moléculas hacia métricas no diferenciadas mediante el aprendizaje reforzado reformas la el conjunto de datos y las muestras generativas son entradas en la red de aprendizaje reforzado pero a diferencia de discriminar se asigna junto a la probabilidad de que la molécula generativa el grupo en agua la red de recompensas aprende a asignar una recompensa a cada cuenta para que coincida con una puntuación proporcional por exceso de software que el grupo de la 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 de entrenamiento donde cada iteración va a ir regulando este compuesto entonces es todo el proceso donde vamos a ir en matrices al final de cuentas vamos a tener un nuevo resultado un nuevo compuesto con propiedades optimizadas en seguida tenemos un tema el siguiente paso consiste en utilizar nuestra red pre-entrenamiento para optimizar los compuestos generados hacia algún cierto atributo en este caso utilizaremos en compuesto generado y analizaremos si el compuesto químico generado es tóxico o no tóxico idealmente asignaremos distintos valores al químico generado de acuerdo a que tanto satisface la toxicidad deseada, los demás modelos generados que no cumplen con la toxicidad deseada, los podemos ignorar ok, entonces derivado de todo este proceso en seguida vamos a presentar nuestra conclusión bien, entonces la importancia del tema que estamos alquil practicando el día de hoy radica en que es un proceso para el aceleramiento del descubrimiento científico en general el día de hoy nosotros descubrimos el método científico aplicado al descubrimiento de medicamentos pero bien este mismo proceso puede ser aplicado al descubrimiento de materiales de forma más general o de diferentes campos que utilizan el método científico que consisten en hacer observaciones hacer hipótesis hacer experimentos y posteriormente generar nuevo conocimiento si se aplican es lo que nosotros estamos haciendo pero de forma computacional estamos realizando esa iteración basada en observaciones que vienen de nuestra base de datos entonces para concluir el tema de hoy el tema del descubrimiento de medicamentos bueno aquí la administración de técnicas analógicas computacionales ayuda a acelerar el proceso de descubrimiento y desarrollo de medicamentos al minimizar los costos y el tiempo utilizado un estudio que se hizo en el doctor molecular ya vimos de que se trataba en la presentación del problema científico en un estudio de doctor molecular se comparan los procesos tradicionales a los procesos apoyados por la computación o por técnicas computacionales similar a los que nosotros presentamos el día de hoy y este estudio encontró que los procesos asistidos por computación tuvieron alrededor de 10 a 100 más aciertos en detectar las zonas biológicas activas del doctor molecular frente a métodos tradicionales de igual forma los procesos asistidos por técnicas computacionales lograron generar propuestos más utilizados aquí tenemos el dato completo que fueron hasta tres veces con mejor concentración inhibitoria y esto pues con esto terminamos nuestra recopilación y muchas gracias por tu atención gracias 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 Gracias.